¿Qué es el derecho a la defensa? Que en este caso es la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en la persona del Pastor Rudy Hidalgo. Nos referimos específicamente a la magistrada Mercedes, la procuradora fiscal de este municipio de Higüey. Valga decir que en medio de un proceso de manera arbitraria, la magistrada autorizó la fuerza pública. Es decir, firmó la orden de desalojo y supuestamente o casi de manera segura, en el día de hoy se pretendía ejecutar dicho desalojo. No se observó el debido proceso y la magistrada no lo hizo como debió hacerlo. Por eso no nos quiso recibir en el día de hoy. Y a conciencia clara y con verdadera responsabilidad lo estamos diciendo. Anoche yo me comuniqué con Benito, el procurador general de la Corte de Apelación de San Pedro, a quien la magistrada Mercedes le había referido el caso, porque según ella se sentía impotente y lo consideraba complejo por su connotación y su peso social y por tratarse de una iglesia, nosotros acudimos donde el magistrado Benito y le dijimos que nos dé una semana de plazo para sentarnos con el señor Luis Roble Papín. Precisamente así lo hicimos y concidimos en un acuerdo, tanto él como yo y la iglesia, de hacerle una entrega de 43 millones en un plazo de tres meses. Dicho plazo se cumpliría al final del mes de abril. Inmediatamente terminé los acuerdos en la casa del señor Luis Roble Papín, le comuniqué al magistrado Benito de San Pedro los resultados de dicho acuerdo. Él me dijo, feliz de nuestra parte, de que las cosas se van a resolver amigablemente entre ustedes. Cuando esté llegando la fecha, ustedes me llaman para que hagamos la entrega precisamente aquí en este despacho, si fuere posible. Resulta que el magistrado Benito me dijo anoche a mí que luego los abogados fueron, retiraron el expediente y lo transmitieron de nuevo donde la magistrada Mercedes. Y él me dijo a mí que la magistrada tenía la información que ya él le había dado. Él le dijo, magistrada, la iglesia a través de su abogado llegaron a un acuerdo con el señor Luis Roble Papín y le entregarán los 43 millones en tres meses. Ella lo sabía porque el magistrado de San Pedro se lo comunicó. Y a pesar de conocerlo, entonces firmó la autorización de la Fuerza Pública para que procedan. Y en el día de hoy se pretendía hacer el desalojo. Usted dice que se voló todo el proceso. ¿Qué tipo de proceso se volaron? Si acuerdas lo que te estoy diciendo, ella refirió el caso donde el magistrado Benito, Benito le informó sobre los acuerdos y a pesar de ello, ella autorizó la Fuerza Pública. El señor Luis Roble Papín, quien se merece mi respeto y mi admiración, porque es mi amigo, él bien sabe lo acuerdo que hicimos y está aquí en el celular todas las conversaciones que nosotros sostuvimos. Y yo le dije esos resultados al magistrado de San Pedro. Claro, mucho antes de que él saliera a la prensa, a la opinión pública. Él sabía de eso. Y la magistrada Mercedes también lo sabía. Entonces, lo que creo es que la magistrada debió llamarnos a nosotros, poner en conocimiento a la parte del proceso y permitir que se facilitaran las negociaciones que ya bien se estaban efectuando a través del despacho del Procurador General de la Corte de Apelación de San Pedro. ¿Los pasos a seguir ustedes como iglesia? Bueno, nosotros vamos a continuar, vamos a llevar esto ante el Presidente de la República, el Abogado del Estado, la Procuradora General de la República. Vamos a emplazar a la magistrada porque ella debió respetar el proceso, el proceso de negociación. Pastor, ¿alguna palabra? No, solamente unirme a la palabra del Pastor Elio, solamente hacerles saber de que a las autoridades competentes que tienen que ver con este tipo de situación, que respeten y que no sienten un precedente en la provincia de Altagracia de que en este gobierno sea, después de décadas, yo tengo 40 años y pico casi de edad y nunca había escuchado que ningún gobierno se había apoyado para el desalojo de una iglesia a un pastor higüeyano, soy de Higüey, una iglesia de más de 500 personas y simplemente hacer el llamado para que se repete el proceso de que nos sentemos la parte, de que se repete el acuerdo simplemente él está dispuesto a vender, que dejemos las cosas personales buscar argumentos de cosas del Pastor Rudy o lo que dijo el Pastor Rudy y que se resuelve esta situación amigablemente el vende, nosotros lo compramos es sencillo, que se repete el tiempo de la iglesia a buscar el dinero y que recibe el dinero y que terminemos como hermanos, como amigos y que Higüey vea que realmente no nos merecemos pasar un año porque esto comenzó hoy, pero esto puede pasar el año entero en una situación incómoda para toda la provincia el pastorado, las iglesias, las familias, las autoridades y yo espero que las autoridades competentes no sientan un precedente de que sea en la mano de ellos que se desarrolle, se desarrolle una iglesia y que se haya un estallido social para que el pastorado y las iglesias vean que realmente fue este gobierno que apoyó el desalojo de una iglesia ¿Qué ha pasado sorpresivamente? Nosotros no nos llegaron ninguna notificación ahora de este desalojo Que si temen, que le hagan un desalojo sorpresivamente No, no, yo no voy a temer nunca porque yo tengo a Dios soy cristiano, soy pastor no he hecho nada y lo que he hecho voy a seguir haciendo que es restaurar familias, salvar jóvenes predicar la palabra y si algo tengo que sufrir por causa de eso estoy dispuesto, no temo nada vamos a seguir predicando en el tabernáculo con más fe creyendo que las autoridades simplemente nos van a ser facilitadores para que este acuerdo se concluya de una forma amigable Gracias por ver Gracias a ustedes